Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Luis Miguel just ended Así que este mes será dedicado a covers de Luis Miguel So, this month will be dedicated to Luis Miguel cover songs Así que si tienen alguna propuesta, alguna canción que quisieran Déjenmela aquí abajo en los comentarios y con gusto la cantaré So, if you have Luis Miguel song request, just let me know down below Así que, ya saben, todo este mes dedicado a Luis Miguel Now you know, this entire month will be dedicated to...